Hola, somos Vanessa Rose y Sara Martínez, dietistas-nutricionistas y hoy inauguramos una nueva sección de vídeos breves con consultas que nos vais a ir enviando al mail de Alimenta. ¿Empezamos por el primero, Vanessa? Sí. Un triatleta de 40 años nos pregunta, quiero perder peso pero por más que disminuya lo que como, no lo consigo. ¿Qué puedo hacer? Es una situación muy frecuente, ¿verdad, Sara? Exacto, así es. Mantener peso no es sinónimo de estar bien alimentado. De hecho, si comemos menos de lo que nuestro cuerpo necesita, nuestro organismo lo que hace es reducir su gasto energético, se pone a ahorrar. Se vuelve más eficiente energéticamente, con lo cual mantenemos un peso estable. Esta manera que tiene el cuerpo de defenderse ante esta agresión, de comer menos de lo que necesita, es lo que hace que estabilicemos nuestro peso. Y cuidado ante esta situación. Una restricción calórica durante mucho tiempo puede provocar problemas graves de salud. El hecho de mantener el peso no siempre significa que estés comiendo lo necesario. De hecho, se ha observado que en deportistas, después de un esfuerzo físico, disminuye el hambre. Por lo tanto, deberéis de comer sin mucha sensación de hambre, porque si no, a lo mejor, o disminuís la cantidad sin daros cuenta o saltáis una comida directamente. Exacto. De hecho, un estudio realizado en deportistas femeninas demostró que después de un largo periodo comiendo carbohidratos y bajando su ingesta en general, consumiendo menos energía de la necesaria, se ponía en peligro tanto el sistema inmune como la capacidad reproductiva de estas deportistas. Entre otras consecuencias, también pasa lo mismo en el caso de los hombres. También se pone en peligro su sistema inmune y hormonal. Conclusión. Comer menos no siempre es sinónimo de perder peso, porque puede ser que estés haciendo una restricción calórica demasiado grande. Por lo que, preocúpate de que tu dieta te aporte todos los tipos de nutrientes, tanto carbohidratos, proteínas como grasas saludables, y no le hagas caso al falso mito de, para adelgazar, evito el consumo de carbohidratos. Si crees que te puede estar pasando algo parecido a lo que nuestro triatleta nos plantea, no dudes en ponerte en contacto con un dietista-nutricionista cualificado que te calcule tu ingesta calórica y la adecue a tus necesidades, a tu práctica deportiva y a tu objetivo. Exacto. Ya sabéis, si tenéis más dudas acerca del tema, podéis dejarnos vuestros comentarios debajo del vídeo y los intentaremos abordar. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal para estar al día de todo en relación a la nutrición y a la salud. Y recuerda, comiendo bien, mejoras tu salud.